8. Kate Middleton lleva apartada de la escena pública desde hace ya más de dos meses. La mujer del príncipe Guillermo se recupera de una cirugía abdominal de la que la Casa Real Británica apenas ha dado detalles. Ahora la futura reina consorte está a punto de dar un paso al frente que favorecerá al rey Carlos III. 9. Las especulaciones sobre el estado de salud de Kate Middleton van en aumento desde que el Palacio de Kensington informó de su intervención quirúrgica. Hace una semana fuentes oficiales insistieron en la línea de no facilitar más información sobre la princesa mientras no hubiera actualizaciones significativas. 10. Mientras, a las bajas en la familia real británica hay que sumar la de Camilla Parker quien ha decidido tomarse unas vacaciones tras justificar que se siente agotada. 11. El rey Carlos, por su parte, continúa al margen de sus funciones mientras trata su enfermedad y el príncipe Guillermo está centrado en la recuperación de su esposa. Kate, de quien no hubo imágenes a su salida del hospital, retomará su agenda institucional en pocas semanas. 11. Se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas antes de Semana Santa. 11. Eran las palabras del comunicado que se emitió el pasado 17 de enero. El calendario manda, y si se mantienen las fechas previstas, es posible que a finales de este mes desde Palacio comuniquen cuándo reaparecerá Kate Middleton. 12. Rumores aparte, fuentes oficiales ya advirtieron que no se trata de un cáncer. Sin embargo, al tratarse de un personaje público como el de la mujer del heredero, el hermetismo ha dado pie a que hayan surgido todo tipo de conjeturas y comentarios. 13. La decisión de Camila Parker de poner en pausa sus obligaciones como consorte han hecho aún más profunda la crisis en la Casa Real inglesa. 14. La esposa de Carlos III, alentada por su marido, según algunos medios británicos, ha despejado su agenda para salir al extranjero. 15. Cansada física y emocionalmente, apartarse y viajar al extranjero es, según ella, la mejor solución. 15. El regreso de Kate en abril sería un gran alivio para el actual rey, que se encuentra convalesciente tras serle diagnosticado un cáncer. 16. La princesa de Gales, además, decidía recientemente que Tom White, quien protegió a Isabel II hasta su muerte, se convierta en su mano derecha. 16. Un gesto que deja entrever que Middleton tiene intención de retomar sus labores y de hacerlo de la mejor manera posible tras recuperarse completamente. 16. de la princesa de Gales de Gales, y de 즐ro autour de alguna especie de femenina Y, Bב Gales de Gales en Artes de Old Timofaña, Gracias por ver el video.